Tercer día del Festival del Calzado Rómulo en el sector de Acopi, Yumbo, contiguo a la fábrica de esta reconocida empresa de la región y del país. Masivamente acuden los compradores, las clientes fieles de hace muchísimos años, ya son 33 años de tradición. Don Rómulo Marín Correa está asesorando a las clientes que se acercan a preguntarle por los diferentes modelos de calzado. Don Rómulo Marín presente con su familia, con sus más cercanos colaboradores y nos va a hablar ahora en la nota en Magazine Ciudad, Imagen y Magazine Zona B acerca de los números del balance de este certamen. Don Rómulo, bienvenido nuevamente a esta información en conjunto y cuáles son las cifras hasta el momento de este festival. Bueno, muchas gracias, la verdad que estamos muy contentos, hemos estado bastante animosos y vemos que la gente recibe los productos de una manera muy positiva, muy querida y se dan cuenta que verdaderamente nosotros estamos casi que regalando los productos. Le mostraba yo a la señora y me recordaba yo hace mucho tiempo cuando yo vendía en el palacio allá arriba, por allá por donde nos alquilaban y yo vendía a la gente y la aprendí a vender. Una plantilla de esta vale 10 mil pesos, vale 10 mil pesos una plantilla y es una plantilla de poliuretano, es anatómica. Este zapato vale 30, 40 mil pesos. Nosotros le regalamos esta plantilla a la persona por 30 mil pesos el par de zapatos. La gente se queda sorprendida de ver qué hacemos nosotros en la empresa. Sí se da cuenta la gente verdaderamente que Calzado Rómulo apoya y ayuda porque yo no me voy a llevar nada, la verdad que lo único que yo voy a dejar es lo que verdaderamente yo siento. Y voy a dejar unos empresarios, quiero poder vivir mi vida, necesitamos que nos sigan apoyando y ayudando en todo lo que tiene que ver con la industria nacional. Ojalá ahora que el señor Petro ganó, apoye y ayude a todas estas empresas que verdaderamente necesitan generar empleo, las instituciones decenas que nos apoyen, que ayuden a que formemos personas. Porque anteriormente lo decía yo y varios dueños de empresas lo dicen de esta forma. Yo si mi padre no se hubiera muerto, yo desde los 17 años o de los 10 arranqué a emberracar con mi empresa. Hay otros que a los 14, 15 años como yo empezamos y nos tocó trabajar. De pronto, eso es algo que uno dice de que a veces es bueno que uno se esfuerce para poder que logre obtener uno muchas cosas que son las del trabajo. Tenemos una presidencia ahora de que ya podemos lograr la paz y que Dios quiera que así sea, que dejemos de tantas cosas negativas y logremos verdad, porque esto para uno es una satisfacción y yo lo he dicho siempre que para ustedes como periodistas, para uno como empresario, esto es una pasión que uno lleva dentro del corazón. Por eso seguimos luchando y queremos que verdaderamente nuestro presidente actual logre hacer de que las empresas tengan los beneficios que más se puedan para darle la oportunidad a esos muchachos de los 16 en adelante, que ya estos muchachos de 16 son capaces de coger armas y yo pienso que si les enseñamos a coger más bien martillos o más bien pinzas de montar o les enseñamos a manejar cosas de herramientas, eso podría ser algo bien importante para nuestro país. Para mí sería muy maravilloso poder contar con que verdaderamente logremos tener la paz primero y segundo de que todas las empresas y los trabajadores tengan un salario digno verdaderamente porque cada día que compramos las cosas nuestro salario mínimo se disminuye y eso es triste para que un trabajador logre pensar de que el futuro de él está aprendiendo el arte que está aprendiendo. La forma de uno aprender un arte y que le guste es como quien dice buscar la manera de entrar a un punto donde uno diga estoy estudiando pero estoy comiendo, me estoy capacitando y me voy a convertir en un empresario o en un industrial o en un buen fabricante de zapatos. A propósito retomo las palabras de una señora que lo abordó hace algunos minutos y le dijo lo siguiente Don Rómulo, le expreso mi gratitud porque desde hace 33 años que llevo a la empresa llevo el confort y la calidad, ¿qué representan esas frases Don Rómulo? Bueno, a uno le da, es donde yo digo verdaderamente, le da mucha satisfacción a uno porque realmente no hemos pasado en vano por este mundo y como decía un profesor cuando yo tuve de pronto, iba a ser quinto de primaria que el profesor dijo que ese muchacho iba a salir en las páginas judiciales y gracias a Dios he servido al país y he servido verdaderamente para muchas cosas cuando ese profesor me estaba diciendo eso, mi mamá salió llorando de la Escuela República de Colombia pero gracias a Dios hemos logrado salir en las páginas sociales y ayudar a todo lo que tiene que ver con el género colombiano para mí eso es algo bien importante, cosas que de antemano podemos decir que hemos logrado el éxito y el éxito es haber podido crear los hijos, haber apoyado tanta gente que uno apoya verdaderamente por intermedio de las empresas y contento, la verdad que eso es lo que me ha dejado a mí verdaderamente la satisfacción de poder hacer lo que yo he hecho como persona y hacer de que la gente se beneficie de estas cosas Sábado y domingo entonces para que vengan al Festival del Calzado Rómulo Sí, recuerden que así como estaba haciendo la tarea allí no se olviden que debemos de venir, ya hoy es viernes ya casi no está quedando mercancía de manera que por favor los invitamos, nos queda sábado y domingo que va a ser un día bastante duro de manera que vengan desde temprano para poderlos atender si quiera que logremos llegar hasta las 5 o 6 de la tarde no se olviden, hoy es viernes, póngale la firma Thank you very much Colombiano compra colombiano, así es